No te olvido suplicarle a mi hijo Que viva que mi amor es un saludo renovada Que eso es tu pie que te suena de noche Y que enloqueces con cada botón que Le pide tus sabios y tensas en sus manos Vengo de abismo del mar esperando Una palabra directa en la razón Vengo de abismo y suspirando No hay sonidos abiertos de pan en pan No hay sonido, no hay sonido No hay sonido, no hay sonido, no hay sonido 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.